¡Gracias por ver el video! Medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Cedic, tercera ubicación a cuerpo y medio para el 8, Madonna Benoit. Más atrás se vienen desempeñando el 2, Carmen Lalinda. Por dentro queda el 1, Seafarm. Y más abierta viene descontado terreno el 3, Alola Hit. Las competidoras pasaron por los 1.600 metros. La puntera, el 5, Poker Mommy, dominó con cuerpo de ventaja sobre el 6, Cedic, tercera ubicación para el 8. Madonna Benoit se arrima a las punteras, el 3, Alola Hit. A un cuerpo de esta viene corriendo por dentro el 2, Carmen Lalinda. Más abierta viene el 7, Romancey. Parte final de la recta de enfrente. En la delantera, Iván Monasteroro mantiene al 5, Poker Mommy. Luchando ahora por la segunda ubicación. Juan Carlos Noriega con el 6, Cedic y abierto viene Francisco González con Madonna Benoit. Viene descontado terreno por el lado exterior de la pista. Rodrigo Blanco con Alola Hit. Más atrás se viene desempeñando Facundo Coria con Romancey. Están en los 700. La puntera, el 5, Poker Mommy. Mantiene ventaja sobre el 6, Cedic. Viene cargando abierta el 8, Madonna Benoit. Las participantes del Gran Premio Selección están en la recta final. Hay lucha en la vanguardia, Madonna Benoit. Por dentro queda Poker Mommy entre ambas. Queda Edic y más abierta Romancey. Faltando 300 metros para el disco. Sigue la lucha entre Madonna Benoit. Se resiste por dentro Poker Mommy. Descuenta terreno abierta. Romancey. 100 metros finales. Pavel lucha en la vanguardia. Abierta pasa el largo. La del rubio B. El 7, Romancey. Con Facundo Coria. Y cruzaron el disco. El 7, Romancey. 9, Romancey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.